Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos haciendo una aplicación que usa ChatGPT Entonces lo primero que nos piden es que tenemos que conseguir una API Key de OpenAI Hemos metido en OpenAI En el enlace este que viene aquí en el tutorial, porque tenemos cuenta ya Vale, hemos creado una API Key Crear nueva clave secreta, no sale, no la genera, es muy importante copiarla y tenerla Vale, yo la he copiado aquí para tenerla cuando me la pillo, vale Entonces voy a seguir Siguiente paso Hay que actualizar ahí dos companions y tenemos la última versión de esto Aquí está el tutorial Vale, siguiente paso Nos dan ya la interfaz Hablar Supongo que al hablar nos escribirá aquí lo que leamos Lo envía ChatGPT y aquí nos da la respuesta ChatGPT Vale, y nos lo lee también Que está muy bien Es fácil, tiene un texto speech El botón, reconocimiento del habla, vale Siguiente Ahora tenemos que poner la API Key Vamos a ver, no, algo me he saltado Ahora del experimental, que es este, tenemos que arrastrar un chatbot Vale, hay que experimentar pero ya lo hemos añadido, ok Ahora, tenemos que poner la API Key, que está aquí, que la hemos copiado, la vamos a pegar Ya está, ya está Apera Siguiente Ahora La programación es muy simple bloque, lo estoy haciendo en inglés porque Start by coding the speed button, vale, cuando le de al botón de Speak pongo el texto del a blanco texto, me lo borro, el de la respuesta también, esto lo puedo duplicar, poner la respuesta también en blanco y llamar al reconocimiento de voz 1, obtener texto, bien, muy bien, y cuando termine después de obtener el texto, ¿qué tiene que hacer?, pues poner lo que haya recogido al resultado que ya haya dicho, ¿vale?, que es el resumen, lo pongo encima, me espera un poquito y sale, entonces lo que hago con esto es cuando le doy a hablar, lo borra todo, obtiene el texto que yo diga y luego cuando termine, termino de hablar, me lo pone, en el cuadrito este, ¿vale?, ahora, siguiente, cuando se pulse el botón de Send, enviar, pues lo tenía que enviar hasta GPT, cuando le doy al botón de enviar, claro, por una condición, si no está vacío, un inter normal, tal, si no está vacío, pues está vacío, no sé dónde está, aquí, se entiende esto porque es un texto, no está vacío, ¿qué quiere cenar?, si no está vacío, el cuadro de texto, si he dicho algo, pues no he dicho nada, ahora, Notifier, llamar al notificador, mostrar, progresar el diálogo, bien, con el mensaje generando una respuesta, por favor espera, vale, que sale una ventanita, mientras lo hace, ¿vale?, texto, vamos a hacer el sándwich con lechuga, mi hija, yo te lo quiero igual, con lechuga y tal y cual, vamos a hacer el título, por favor espera, y ahora llamo al chatbot, pregunta, ¿qué pregunta?, pues lo que he escrito, ¿vale?, y cuando el chatbot obtiene una respuesta, borra la ventana del notificador, notificadores va por una ventanita, ¿vale?, lo quita y me pone el texto de la respuesta, lo quita y me pone el texto de la respuesta, siguiente, y este para que me lo lea, ¿vale?, tiene un botón para que me lo lea, lo que tiene que hacer es leer lo que pone, este es muy fácil, ¿qué mensaje?, pues el mensaje de respuesta, lo que me di, en el texto, ya está, ya está, pues ya está, vamos a probar, bien, hay dos companions, connect, hay companion, scan QR code, estoy con el móvil, pongo el móvil, voy a esperar a que se cargue y voy a ver si funciona, speak, le voy a dar el botón speak, aquí sale lo de Google normal, no quiero esto, un botón de borra no vendría mal, ¿cuál es la mejor película de Steven Spielberg?, lo envío a este GPT, ahora mismo estoy con el móvil, ¿vale?, y si es fuerte, me dirá algo, no lo ha enviado, no lo está enviando, no, esto ya no me sale, ah, no, noticenti, vicenti no, esto está mal, vamos a ver, esto tiene que ser noticenti seguro, me he equivocado, me he equivocado, pues sí, es un no, me estoy haciendo mal, a ver si, esto se actualiza solo el móvil, y ahora, le voy a dar, ah, no se actualiza y me he borrado, ¿cuál es la mejor película de Steven Spielberg?, bueno, cuál es la mejor película, y ahora me sale la ventana, ah, oh, no tengo cuotas, qué pena, pero funciona, es decir, me está dando error porque no tengo cuotas, pero si tuviera cuotas, la gasté, me funcionaría, así que vosotros tenéis que haceros el, a mí lo que me importa es hacer programas, ¿vale?, y ve que funciona, que no me sale, porque no tengo cuotas, pues que vamos a hacer, me está, el móvil me está, engañando, me está diciendo, uh, está esperando, pero bueno, me puedo hacer otra cuenta y hacer cuotas, en ella, ¿vale?, y ya me funcionaría, ¿ok?, me para esto, le voy a encontrar por otro, Gracias por ver el video.